Oh, 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 blanqueazul es mi corazón Oh, 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 y un escudo late en mi pecho Oh, 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 yo soy del almazán y lucho por mi africión y por mi pueblo ¡Vamos a ser él! A la orilla del Duero se alza la villa de Almazán Tierra soriana de pinares y encinas, románica y medieval Y en ella don Antonio con trabajo, esfuerzo e ilusión En 1967 fundó el club que late en nuestro corazón Oh, 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 blanqueazul nos corre la sangre Oh, 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 y un escudo late en mi pecho Oh, 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 yo soy del almazán y lucho por mi africión y por mi pueblo ¡Vamos a ser él! La camiseta blanquilla es la piel que nos gusta sudar Con el carácter andamantino que pelea cada balón hasta el final Somos una gran familia en las victorias y en las derrotas Somos escuela y creamos cantera Hay magia y talento en nuestras botas Todo el mundo va camino sonia Pero yo voy a ver buen fútbol Almazán Afición, todos a la arboleda, nos vemos en la grada Que hasta Jesús Nazareno dicen que han visto Enarbolando nuestra bufanda Oh, 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 blanqueazul es mi corazón Oh, 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 y un escudo late en mi pecho Oh, 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 y un escudo late en minero Yo soy del almazán y lucho por mi africión y por mi pueblo ¡Vamos, SD! Oh, 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 cincuenta o cien años Oh, 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 o los que tengan que pasar Seguiremos luchando Somos guerreros andamantinos del almazán ¡Vamos, SD! CREATED USING PALTOON